El cine desde sus comienzos ha sido una excelente arma de manipulación de masas. Los nazis explotaron perfectamente sus dotes bajo la inspiración de Gebers y se dice que incluso hoy en día Hollywood es tan solo un instrumento más de manipulación ya sea dirigido por la CIA y su proyecto MK Ultra o incluso los Illuminati. Sin embargo en esta ocasión hablaremos de un fenómeno menos sensacionalista y la conspiración que hay detrás de la academia y la exclusión de artistas afroamericanos a las nominaciones. Hay quienes lo ven como una simple casualidad, otros que lo consideran un nuevo ataque y finalmente la opinión de los expertos quedaremos en voz del director de la revista de Setlist MX para darnos su reflexión al respecto. Así que acompáñenme a revisar los motivos y probables conspiraciones con respecto a los premios Oscar. Yo soy Ejonimus, somos el Ejo, somos conspiración. Bienvenidos. Las dos últimas entregas del premio Oscar han generado una gran controversia debido a la falta de diversidad étnica en sus nominados. En específico la carencia de artistas y realizadores afroamericanos. Distintas voces se han alzado incluso generando el movimiento Oscar So White, los Oscar tan blancos, y así como este movimiento no faltan en los diversos foros algunas teorías para justificar dicho fenómeno. Los motivos, como nos explica Daniel Acevedo, director de la revista digital Setlist MX, la queja se dio hace unas semanas cuando en la lista de nominados no figuraban las películas Straight Out Compton, inspirada en el grupo de rap N.W.A., la película Creed del director Ryan Coogler y el protagonista Michael B. Jordan. Sin embargo, Sylvester Stallone sí fue nominado como actor de reparto, o la cinta Beast of No Nations de Carrie Fukunaga y el actor Idris Elba, al igual que los actores Samuel L. Jackson o Will Smith. Así que pasemos a las teorías de conspiración. Teoría Nuevo Orden Mundial. Como era de esperarse los hilos de la conspiración por parte del Nuevo Orden Mundial, no se harían esperar, y su manifestación es cada vez más evidente. En este caso, se especula que como parte de los objetivos Illuminati es la presencia de una raza pura, interpretado solamente al grupo caucásico, de esta forma estarían mandando el mensaje del desplazamiento de los afroamericanos del reflector. Teoría Donald Trump. En algunos foros se quiere hacer la referencia a una estrategia marcada por el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, para retirar y desprestigiar la imagen de los afroamericanos. Una manera de quitarle fuerza a los demócratas bajo la actual presencia del primer presidente afroamericano, Barack Obama. Esta estrategia, se presume, es para retirar el apoyo demócrata a la inclusión no solamente de afroamericanos sino de los migrantes en general. Teoría racista. Ante el gran auge de los diversos movimientos y personajes afroamericanos en los Estados Unidos, se habla de colocar un alto a esta oleada, la cual podría retirar del terreno a las grandes productoras judías hollywoodenses y dejar en su lugar a las nuevas productoras independientes, muchas de ellas dirigidas o representadas por afroamericanos. Por más risorias o descabelladas que suenen estas conspiraciones, las realidades que están ya dando la vuelta al mundo cibernético, y hay personas que las aprueban. Por otra parte, Setlist MX nos deja con la reflexión al respecto donde la propia academia declaró que por más que las películas realizadas o las actuaciones protagonizadas por afroamericanos recibieran muy buenas críticas, no fueron nominadas debido a que los encargados de escoger las cintas no las encontraron tan relevantes como otras opciones o sus estrenos no fueron hechos en cines. Asimismo, como nos comenta Daniel Acevedo, de cada 10 películas al año solamente tres son protagonizadas por afroamericanos, y la diversidad sí se encuentra presente como ya lo pudimos ver con los ganadores latinoamericanos, asiáticos y europeos. Si quieren saber más al respecto, los invitamos a que visiten www.setlistmx.com. Así como si tienen otras teorías o reflexiones al respecto, por favor regálenos sus comentarios en la sección de abajo del video o del audio, en nuestro canal de YouTube Recetario El Ajo o en e-books como Podcast El Ajo. Si les gustó, por favor regálenos un pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal para más contenidos. Este es el último capítulo de nuestra primera temporada y en breve regresaremos. Si quieren hacernos llegar sus sugerencias de temáticas o investigaciones, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter con el hashtag Ajonimus o en nuestra cuenta Recetario El Ajo y en Facebook El Ajo Producciones. También encontrarán disponible más información en nuestro blog recetarioelajo.blogspot.com. También pueden apoyarnos con donativos desde nuestro canal de e-books Podcast El Ajo, donde encuentran la pestaña de donativo. Si lo hacen, se los agradeceremos infinitamente. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ajonimus. Somos El Ajo. Somos Conspiración. Hasta la próxima temporada. ¡Gracias!